Jaime fue el primero en divisar la posada. No sale humo de las chimeneas, ni hay luces en las ventanas. Podría haber gente, dijo Brienne, escondida o muerta. ¿Os asustan los cadáveres, moza? ¿No os gustaría dormir en una cama por una noche, Brienne? Estaríamos más seguros que en el río y sería prudente averiguar qué ha ocurrido aquí. Ella no respondió, pero un momento después empujó la barra del timón para que el esquife se dirigiera hacia el muelle. Una tablilla colgaba de una barra de hierro. Tenía pintado algo que parecía un rey arrodillado con las manos muy juntas. Jaime echó un vistazo y soltó una carcajada. Imposible encontrar una posada mejor. Es la posada del hombre arrodillado, mi señora, respondió Sercleos. Está en el mismo lugar donde el último rey en el norte se arrodilló frente a Aegon el Conquistador como muestra de su misión. Torren trajo a sus fuerzas al sur tras la caída de los dos reyes en el campo de fuego. Pero cuando vio al dragón de Aegon y el tamaño de su ejército, escogió el camino de la sabiduría y dobló sus rodillas congeladas. Veamos quién está en casa, ¿no os parece? Jaime recorrió el embarcadero, apoyó el hombro contra la puerta, la abrió y se encontró de frente con una ballesta cargada. Detrás había un chico. León, pez o lobo, preguntó el chico. Preferiríamos un capón. La ballesta es un arma de cobardes. No queremos hacerte ningún daño, intervino la mujer. Y tenemos monedas para pagar la comida y la bebida. El chico miró la moneda y después se fijó en los grilletes de Jaime. ¿Por qué lleva cadenas ese? Maté a varios ballesteros. ¿Tienes cerveza? Sí. El chico bajó la ballesta un par de dedos. Quitaos los cinturones con las espadas y quizá os demos de comer. Esa vela es de los Tali. Venimos de aguas dulces. Un hombre cetrino salió por la puerta, quedaba al sótano con una achuela de carnicero en la mano. ¿Sois tres? Tenemos carne de caballo suficiente para vosotros. El animal era viejo y estaba duro. Hay pan duro y tortas de avena también duras. Aquí tenemos un pasadero honrado. Todos sirven pan duro y carne correosa, pero la mayoría no se atreve a decirlo con tanta claridad. No soy el posadero. Lo enterré detrás con sus mujeres. ¿Lo mataste tú? Te lo diría si lo hubiera hecho. Mi mujer y yo los encontramos muertos y por eso consideramos que ahora el sitio nos pertenece. Brienne le lanzó la moneda. El hombre la atrapó, la mordió y se la guardó. Chico, baja y tráeme unas cebollas. El muchacho les echó una última mirada malhumorada y desapareció. Es solo un niño que recogimos mi mujer y yo. Teníamos dos hijos, pero los leones mataron a uno y el otro murió de colorina. En estos tiempos, para dormir se necesita alguien que monte guardia. Será mejor que os sentéis. La chimenea estaba apagada, pero Jamie eligió la silla más cercana a las cenizas. El tintineo de las cadenas acompañaba sus movimientos. Un sonido irritante. Antes de que termine todo esto, enroscaré esas cadenas en el cuello de la moza. A ver si le gusta. El hombre, que no era el posadero, asó tres enormes chuletones de caballo y frió las cebollas. El chico se apostó encima del barril con la ballesta sobre las rodillas. El cocinero se sirvió un pichel de cerveza y se sentó. ¿Qué noticias hay de aguas dulces? Le preguntó a Cleos. Lord Hoster está enfermo, pero su hijo defiende los vados del Forcarroja contra los Lannister. Se han librado varias batallas. Hay batallas por todas partes. ¿A dónde os dirigís, mi señor? A Desembarco del Rey. Lo último que he oído es que el Rey Stannis está ante las murallas de la ciudad. Dicen que tiene cien mil hombres y una espada mágica. Las manos de Jamie se cerraron en torno a la cadena que unía sus manos. Entonces le enseñaré a Stannis dónde puede envainarse su espada mágica. En vuestro lugar, siguió diciendo el hombre, me mantendría bien lejos de ese camino real. He oído que es muy peligroso. Con vuestro perdón, solo veo a un hombre armado que viaja con una mujer y un prisionero encadenado. Brienne clavó una mirada sombría en el cocinero. A la moza le irrita que le recuerden que es una mujer. Reflexionó Jamie. Quiero seguir el tridente hasta el mar, le dijo la moza. Conseguiremos monturas en Poza de la Doncella y cabalgaremos por el Valle Oscuro y Rosby. Eso nos mantendrá lejos de lo peor de la batalla. No podréis llegar a Poza de la Doncella por el río. A menos de diez lenguas de aquí, el canal está bloqueado por un par de naves que naufragaron. Allí hay una banda de forajidos que atacan a todo el que intenta pasar. Y también han visto por ahí al Señor del Relámpago. ¿Y quién es ese Señor del Relámpago? Preguntó Sir Cleos Frey. Lord Berrig, si así os gusta más, se dice que es inmortal. Todos mueren cuando los atraviesan con una espada. Pensó Jamie. Sigue acompañándolo, Toros de Mir. Sí, el Mago Rojo. He oído que tiene extraños poderes. En cierta ocasión, Jamie había oído a Toros decirle al rey que se había convertido en Sacerdote Rojo porque las túnicas de ese color ocultaban bien las manchas de vino. Robert se había reído tanto que había escupido cerveza sobre todo el vestido de seda de Cersei. Incluso, si lográis llegar más allá de la Isla del Ciervo Rojo y no os tropezáis con Lord Berrig y su Mago Rojo, aún tendrías por delante el Vado Rubí. Lo último que oí fue que los lobos del Señor Sanguijuela eran los dueños del Vado. En vuestro lugar, yo abandonaría el río y atajaría por tierra. Si os mantenéis lejos de la carretera principal, bueno, no me gustaría ir con vosotros, pero podríais tener una oportunidad contra los titiriteros. Necesitaríamos caballos, dijo la corpulenta moza adubitativa. Hay tres bestias, pero no están a la venta. Enséñamelas. No habían limpiado los establos en mucho tiempo a juzgar por el olor. Eran un trío muy desigual. Un caballo de tiro color marrón, un anciano penco blanco, tuerto, y un corcel pinto color gris, muy brioso. No se venden a ningún precio. Anunció su presunto dueño. Cuando mi mujer y yo llegamos a la posada, el caballo de tiro estaba en el establo junto al que os habéis comido. El penco blanco llegó una noche y el chico atrapó el corcel, llevando aún los arreos y la montura. La silla que les enseñó estaba decorada con plata repujada. Jamie no reconoció los colores originales. Dadle una pieza de oro por el corcel si la silla va incluida. Una de plata por el caballo de tiro y debería pagarnos por quitarle el penco blanco. No habléis con descortesía de vuestra montura. La mujer abrió la bolsa y sacó tres monedas de oro. Te pagaré un dragón por cada uno. El hombre alargó el brazo para coger las monedas, pero vaciló. No sé. No puedo montar un dragón de oro si tengo que huir, ni comérmelo si tengo hambre. También puedes quedarte con nuestro esquife. Podrás ir río arriba o abajo. Dejadme probar un poco de ese oro. El hombre tomó una de las monedas y la mordió. Es bastante auténtico. Tres dragones y un esquife. También necesitaré provisiones. Cualquier cosa que podáis darnos. Hay más tortas de avena, sí, y pescado ahumado en salazón. Pero eso te costará plata. Mis camas también tienen un precio. ¿Querréis pasar la noche? No, respondió Brienne al instante. El hombre la miró intrigado. Mujer, no iréis a cabalgar de noche por lugares desconocidos. Yo no dejo un viajero a la Interperie. Las mantas están recién lavadas. No hallaréis ni una pulga. Os doy mi palabra. Mi señora, una buena cama nos haría mucho bien, dijo Cleos. No. No, primo. La moza tiene razón. Tenemos promesas que cumplir y muchas leguas por delante. Debemos continuar. Pero tú mismo dijiste, objetó Cleos. Eso fue antes. Ahora tengo la barriga llena y lo que hay que hacer es cabalgar bajo la luna. Pero alguien tendría que hacer algo al respecto de estos grilletes. El hombre que no era posadero se frotó la mandíbula. Hay una herrería al otro lado del establo. Enséñamela. Sí, y cuanto antes mejor. Detestaría pisar alguna buñiga. Para mi gusto, aquí hay demasiada mierda de caballo. Demasiada. Tenía la esperanza de que le quitara también los grilletes de las muñecas, pero Brienne todavía desconfiaba de él. A dos leguas, río abajo, veréis una aldea quemada. Lo mejor sería que siguierais el sendero que discurre entre los bosques, al sureste. Lo haremos. Tenéis mi gratitud. Sería más exacto decir que tiene tu oro. Pensó Jamie. Estaba cansado de que aquella enorme vaca con cara de mujer lo despreciara constantemente. Ella tomó para sí el caballo de tiro y le cedió el corcel a ser Cleos. A Jamie le correspondió el pencotuerto. El hombre y el chico salieron para verlos partir. El hombre les deseó suerte y les dijo que volvieran en tiempos mejores, mientras que el chico se mantuvo en silencio con la ballesta bajo el brazo. Cabalgaron hacia el este, siguiendo la orilla del río bañado por la luna. La bestia de Jamie iba al paso plácidamente, aunque el pobre bruto viejo tenía tendencia a desviarse hacia el lado de su ojo sano. Cuando llegaron a la aldea quemada, se encontraron con dos caminos igualmente desalentadores. Brienne los consideró y después dirigió su caballo al camino del sur. Jamie se sintió gratamente sorprendido. Era la misma elección que él habría hecho. Pero este es el sendero contra el que nos había prevenido el posadero. No era posadero. Se ha interesado más de la cuenta por la ruta que íbamos a elegir. Y esos bosques son famosos escondites de bandidos. Mozalista. Me atrevería a aventurar que nuestro anfitrión tiene amigos más adelante en ese sendero. También puede haber mentido con respecto al río, pero yo no me arriesgaría. Habrá soldados en el vado rubí. Será fea. Pensó Jamie. Pero no es estúpido del todo. Transcurrió la mitad de la noche antes de que la mujer considerara seguro detenerse. Acamparon en una pequeña arboleda. La mujer no permitió que encendieran fuego, por lo que compartieron una cena fría. La guerra no ha tocado este sitio. Pensó Jamie. Estaba contento de estar vivo y de hallarse en el camino que lo llevaría de vuelta a Cersei. Me encargaré de la primera guardia. Le dijo Brienne a ser Cleos. Jamie se preguntó qué estarían haciendo en aquel momento Cersei y Tyrion. ¿Tenéis parientes, mi señora? No. Fui él... La única hija de mi padre. Ibas a decir el único hijo. ¿Os consideráis un hijo? Como hija sois rara. ¿Qué ser más infeliz? Pobre criatura. Pensó. Le recordaba a Tyrion de alguna manera extraña. Quizá fuera aquel pensamiento lo que lo hizo disculparse. No tenía intención de ofenderos, Brienne. Perdonadme. Vuestros crímenes están más allá de cualquier perdón, Matarreyes. Otra vez con ese apodo. ¿Por qué os enojo tanto? No os he hecho daño alguno. Les habéis hecho daño a otros. Aquellos a quienes jurasteis proteger. A los débiles, a los inocentes. Y al rey. Siempre lo mismo. Todo se remontaba a Eris. No supongáis que podáis juzgarme por lo que no entendéis. ¿Por qué hicisteis el juramento? ¿Por qué vestisteis la capa blanca si teníais intención de traicionar todo lo que implicaba? ¿Por qué? Tenía quince años. Era un honor para alguien tan joven. Esa no es la respuesta. Replicó Brienne desdeñosa. Se había incorporado a la Guardia Real por amor, claro. El padre de ambos se había llevado a Cersei a la corte cuando ella tenía doce años. Sin duda estaba esperando a que creciera el príncipe Viserys o a que la esposa de Raegar muriera de parto. Elia de Dorne no había gozado nunca de buena salud. Mientras tanto, Jaime había pasado cuatro años como escudero de Ser Samner Crayhol. Pero cuando hizo una corta escala en Desembarco del Rey, Cersei le susurró que Lord Tywin quería casarlo con Lysa Tully. Pero si Jaime vestía el blanco, siempre podría estar cerca de ella. Nuestro padre no lo consentirá. El rey no se lo va a preguntar. Y cuando esté hecho, nuestro padre no podrá oponerse. A Eris ordenó arrancarle la lengua a Cerillin Payne por jactarse de que quien verdaderamente gobernaba los Siete Reinos era la mano. Nuestro padre no se atrevió a impedirlo. Tampoco podrá impedir esto. Pero, ¿y Roca Casterly? ¿Qué prefieres? ¿Una roca o a mí? Recordaba aquella noche como si hubiera sido la noche anterior. Se habían alojado en una vieja posada. Cersei había ido a verlo vestida como una sirviente. Lo que, por algún motivo, lo excitó más aún. Jaime no la había visto nunca tan apasionada. Cada vez que intentaba dormir, ella lo despertaba. Por la mañana, Roca Casterly parecía un precio insignificante. Dio su consentimiento y Cersei prometió encargarse del resto. Un mes más tarde, un cuervo real llegó para informarlo de que había sido elegido. La investidura liberó a Jaime de Laisa Tully. Por lo demás, nada ocurrió de la forma planeada. Su padre no había estado nunca tan furioso. No podía oponerse abiertamente, pero renunció a su cargo de mano y volvió a Roca Casterly con su hija. En lugar de estar juntos, Cersei y Jaime solo cambiaron de sitio y él se encontró solo en la corte, protegiendo a un rey loco, mientras cuatro hombres se turnaban para ocupar el peligroso cargo de su padre. La mano cuerno de la abundancia y la mano de los grifos bailarines fueron enviados al exilio. La mano de la maza y la daga fue sumergido en fuego valirio y quemado vivo. Los Rosart había sido el último. Habían ascendido al alquimista fundamentalmente por compartir la pasión del rey por el fuego. —Debía haber ahogado a Rosart en lugar de destriparlo. Brienne aún esperaba su respuesta. —No tenéis edad suficiente para haber conocido a Aerys Targaryen. Aerys estaba loco y era cruel. Nadie lo ha negado nunca. Pero era el rey, coronado y ungido. Y vos habíais jurado protegerlo. —Lo mismo que hicisteis vos. Si lo que he oído es verdad, aquí los dos somos matarrayes. —No le hice ningún daño a Renly. Mataré al hombre que diga lo contrario. Lady Catelyn estaba allí. Ella lo vio. Había una sombra. —Lo reconozco. Sois más ocurrente que yo. Cuando me encontraron junto a mi rey muerto, no se me ocurrió decir no fui yo, fue una terrible sombra fría. Decidme, ¿os pagaron los Stark para cortarle la garganta o fue Stannis? Renly os despreció. ¿Fue eso? O quizás teníais vuestra luna de sangre. No se le debe dar nunca una espada a una moza cuando está sangrando. Durante un instante, Jamie pensó que Brienne iba a golpearlo. Si se me acerca un paso más, le cogeré el puñal de la vaina y se lo clavaré en las tripas. Tensó una pierna, pero la mujer no se movió. Ser un caballero es un don valioso y singular. Y más aún, ser un caballero de la Guardia Real. Es un don que pocos reciben. Un don que tú mancillaste. Un don que anhelas con desesperación, moza, pero que no podrás tener. No me regalaron nada. Gané un torneo a los trece años. A los quince cabalgué con Arthur Dane y me armó caballero. Fue esa capa blanca la que me mancilló. Y no al revés. Ahorradme vuestra envidia. Fueron los dioses los que se negaron a daros una polla. La mirada que Brienne le dedicó rebosaba versión. De no ser por su preciado juramento, me haría pedazos aquí mismo. Reflexionó. Mejor. Estoy harto de su patética devoción y de que me juzgue una doncella. La moza se alejó. Jaime se acurrucó con la esperanza de ver a Cersei en sueños. Pero cuando cerró los ojos, al que vio fue a Aerys Targaryen, que paseaba en solitario por el salón del trono, mientras se miraba las manos arañadas y sangrantes. El idiota se cortaba constantemente con los filos y pinchos del trono de hierro. Jaime había entrado sigilosamente por la puerta del rey. Llevaba la armadura dorada puesta y empuñaba la espada. La armadura dorada, no la blanca. Pero nadie se acuerda nunca de eso. Ojalá me hubiera quitado también la puta capa. Cuando vio sangre en la espada, preguntó si se trataba de Lord Tywin. Quiero muerto a ese traidor. Tráeme su cabeza o arderás con todos los traidores. Rosart dice que están dentro de las murallas. Va a darles una cálida bienvenida. ¿De quién es la sangre? De Rosart. Aquellos ojos violetas se abrieron como platos y la mandíbula real se descolgó del susto. Aerys perdió el control del vientre, se volvió y corrió hacia el trono de hierro. Jaime arrastró por las escaleras el cuerpo del último rey dragón, que chillaba como un cerdo y hedía letrina. Todo lo que necesitó para acabar con él fue un tajo en la garganta. Fue tan fácil. Recordó. Un rey debería morir con más dignidad. Rosart al menos había intentado pelear, aunque había luchado como un alquimista. Qué raro que no preguntaran nunca quién había matado a Rosart. Pero por supuesto, no era de Eldacuna. Ser Ellis Westerling, Lord Craighall y otros caballeros de su padre entraron al salón a tiempo para ser testigo de los últimos instantes, por lo que Jaime no tuvo manera de dejar que algún hack tancioso cargara con la culpa. Sería culpa. Lo supo de inmediato cuando vio cómo lo miraban. El castillo es nuestro, Ser Jaime. ¿Y la ciudad? Le dijo Roland Craighall. En aquel momento los leales a Targaryen seguían muriendo. Gregor Clegane y Amorilor que escalaban las murallas del torreón de Maegor y Ned Stark conducía a sus norteños a través de la puerta del rey. Pero quizá Craighall no lo supiera. No mostró sorpresa al encontrar a Aerys asesinado. Decidles que el rey loco está muerto. Perdonad a todo el que se rinde a ser de lo prisionero. —¿Debo proclamar a un nuevo rey? —preguntó Craighall. Jaime entendió la pregunta. ¿Será vuestro padre, Robert Baratheon, o tenéis la intención de nombrar un nuevo rey dragón? Pensó un momento en el joven Viserys y en Aegon, el hijo de Raegar, que se hallaba todavía en el torreón de Maegor con su madre. —Un nuevo rey Targaryen y mi padre como mano. ¿Cómo huyerán los lobos? ¿Cómo se ahogará de rabia el señor de la tormenta? Se sintió tentado un instante, hasta que le echó de nuevo una mirada al cadáver que yacía en el suelo. —Los dos llevan su sangre. Pensó. —Proclamad a quien nos dé la puta gana. Entonces subió al trono de hierro y se sentó para ver quién iría a reclamar el reino. Resultó ser Eddard Stark. —Tampoco tú tienes derecho a juzgarme, Stark. En sus sueños, los muertos se le acercaban ardiendo. Jaime bailaba alrededor de ellos con una espada dorada, pero por cada uno que derribaba se levantaban dos para ocupar su lugar. Brienne lo despertó clavándole la bota en las costillas. El mundo estaba oscuro y había comenzado a llover. Desayunaron y volvieron a montar los caballos antes de que saliera el sol. —Génito. 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 —Génito.